Los estudiantes continúan con sus jornadas de huelgas y hoy llegaron a las afueras de la alcaldía para hacer sentir su voz de protesta, porque aún están a la espera de que sus peticiones sean escuchadas y materializadas. Ahorita están apenas planteando las problemáticas y pues vamos a ver qué solución nos da el señor Oscar Jaramillo, porque la verdad el día que iba a ser la mesa de negociación, que fue el pasado jueves 10 de mayo, el único que dijo fue que era una mesa de escucha, sabiendo que de un principio habíamos creado que era una mesa de negociación, porque nosotros hemos radicado cartas a la alcaldía y a la Secretaría de Educación de los pliegos de peticiones en general de cada institución y de los pliegos de instituciones individualmente. Al interior del recinto del Consejo Municipal se lograron reunir algunos personeros estudiantiles, algunos delegados de los comités de padres de familia y docentes, miembros de los sindicatos, funcionarios de la alcaldía municipal y concejales. Mientras tanto, grupos de estudiantes protestaron al costado de la alcaldía y por las calles del sector comercial. Ninguna explicación, vinieron delegados de padres, delegados de profesores, rectores y simplemente el Consejo no vino. Creemos que pensaron que se iba a armar algún desorden. Los estudiantes están demostrando que la protesta que ellos hacen es una protesta tranquila, es una protesta pacífica, pero también están demostrando que los derechos de ellos se tienen que respetar y por eso nosotros, los profesores, estamos aquí acompañándolos. La comunidad estudiantil espera que los entes gubernamentales solucionen con prontitud las problemáticas por las que atraviesan. Ahí vamos hablando, apenas vamos dándole a entender cuál es la problemática que el señor secretario ya sabe desde hace mucho tiempo porque de todo este tiempo siempre hemos tenido reuniones con él y todavía sigue con su mesa de diálogo donde ya para mí es una falta de respeto porque ya es hora de que nos dé una mesa de negociación para nosotros poder llegar a una solución rápida. El encuentro se llevó a cabo al interior del Consejo Municipal y aunque se brindó el espacio para congregarse y manifestar inquietudes, no se realizó el debate por la falta de presencia de la totalidad de los concejales para la plenaria.